Mantener una discusión con los mulas iraníes no es nada fácil, sobre todo si esa discusión es grabada por una cámara para la realización de un documental. Al director de CID iraní, Megrán Tamadón, le llevó dos años convencer a cuatro mulas cercanos al régimen para que se sentasen a hablar con él en su residencia a las afueras de Teherán. Sobre la mesa, Tamadón colocó todo tipo de asuntos, sociedad secular, velo, aborto y libertad de expresión. Es esta iniciativa, la de acercarse al otro y abrirse a la discusión, lo más importante. No se trata de realizar un documental sobre las víctimas, se trata de conocer a los que defienden al régimen, saber qué piensan, porque al final debemos encontrar una solución para vivir juntos. Se trata de un país en el que la gente habla, como en el documental Hablamos, y esto es muy importante porque a partir del momento en el que se empieza a hablar, la violencia se atenúa, hay menos violencia. Hablar no es posible en muchos países, pero los iraníes han sido capaces de crear una sociedad en la que existe la palabra. Es cierto que a veces la palabra es censurada, es cierto que los periódicos son cerrados, pero la palabra sigue existiendo. Tras dos días de discusión sobre la posibilidad de establecer una sociedad plural en Irán, Tamadón se vio forzado a reconocer que sus diferencias con los mulas son enormes. Seguramente en Irán se llevarán a cabo reformas. La sociedad iraní seguirá evolucionando, pero de manera lenta, muy, muy lenta, pero siempre hacia adelante, estoy seguro. Este documental es un primer paso. Nuestra discusión podrá ser útil más tarde para mucha gente, pero no para estos cuatro mulas. Cuando Mehera Tamadón quiso volver a Francia, país en el que reside actualmente, las autoridades iraníes le retiraron su pasaporte. Un mes más tarde se lo devolvieron, pero le advirtieron de que la próxima vez que intente volver a entrar en su país, sus documentos le serán retirados inmediatamente. Gracias por ver el video.